Uf, movida. La influencer trans Nikita Dragun ha sido encarcelada en una prisión masculina tras ser detenida por ir desnuda por una piscina. Critican a Lola Lolita al reabrir el tema del trabajo de los y las influencers. Renfe estudia poner sanciones al uso indebido del abono gratuito. La española Ana Baneira Suárez, de 24 años, ha sido localizada presa en Irán por participar en protestas por la muerte de Amini. Bitcoin cae a mínimos no vistos desde noviembre de 2020 por el roce de Binance con FTX. Sí, Zelensky advierte de que la retirada anunciada por Rusia en Gerson podría ser una reagrupación de tropas. WhatsApp silenciará de forma automática a los grupos multitudinarios. Y llegamos a 100k en TikTok. ¡Woo! En mi opinión... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, como siempre depende de cuando nos escuches o veas. 11 de septiembre, Día del Soltero, felicitamos a Samu. Es verdad, 11 de la 11, a mí no, a mí no, pero otro afortunado con mi mismo nombre y que cumple años hoy, 11 de noviembre. Sí, felicidades, Samu. Has dicho Día del Soltero, ¿verdad? Yo esto no me acordaba. Sí, que hay como mogollón de promos en mogollón de tiendas, sobre todo comercial. Solo para solteros. Ya bueno, ahí... Solo interesante para solteros, seguramente. Bueno, empezamos ya. Empezamos con el personaje del día, venga, ¿qué he pasado? A ver, la influencer trans Nikita Dragón ha sido encarcelada por ir desnuda por una piscina y por una supuesta agresión a la policía, pero la cosa no queda ahí. No, es que la modelo, que también es modelo, ha sido llevada a la unidad de hombres de una prisión de mínima seguridad de Florida. Y ahí es donde ha habido un poquito el dilema, ¿vale? Esta mujer estaba en un hotel en Florida y en una piscina, pues no llevaba... Iba como en tobles, es lo que he entendido yo, pero a lo mejor iba totalmente desnuda. A lo mejor iba totalmente desnuda. Total, que primero la mandaron al orden, luego vino la policía y ella como que se cabreó mucho. Todo esto es lo que dicen varios medios. Ella como que se cabreó mucho y primero se encerró en la habitación, luego salió, le tiró una botella de agua a un policía. Entonces el policía la detuvo y la han detenido por delito grave de agresión a un oficial, delito menor de conducta inapropiada y delito menor de agresiones. Y al detenerla, la polémica está en que la han llevado a la unidad para hombres de una cárcel. Sí, y a ver, que eso puede ser bastante peligroso porque si la ves está totalmente operada y en una cárcel meter a una mujer, en una cárcel de hombres, no sé cómo va a salir. Hombre, pues de entrada es bastante injusto. Yo no sé a nivel legal, no soy experto, pero es grave. Es que además yo he leído por ahí por Twitter que, joder, es que le estás haciendo una putada tremenda. Es que luego hay casos así en esas cárceles cuando meter a una mujer trans de violaciones. Claro, eso decía, agresiones de todo tipo. Pero es que no hay que tener muchas luces para entender eso, pero bueno, ahí está. Ya. Que oye, desde aquí tampoco, o sea, condenamos todo lo que haya hecho mal. Claro, o sea, y la gente se ha hecho como muy viral en redes y la gente no dice, bueno, obviamente habrá que responder de alguna manera si va en toples. Bueno, también te digo, responder en toples, llamando a la policía, a lo mejor es too much, no lo sé. Sí, pero a lo mejor no era en toples y bueno, es un escándalo público. Claro, que no lo sé, bueno, pero que lo heavy es eso, que le han llevado a una prisión de hombres. Eso es. Y ahí está la movida. Eso es, eso es. Y nada, bueno, también mencionar simplemente que ha habido movida con Lola Lolita, ¿vale? Lola Lolita, tiktoker súper, súper famosa, de las más famosas en España. Sí, sí, sí. Que de hecho seguro que habéis escuchado lo de Pilla, Lola Lolita, fumando en un bar, bueno, pues sí, esa tiktoker que no fuma, en teoría, ha ido a un programa de Hens Playz con Inés Hernán, Hernán, por el quinto cumple de Playz, ¿vale? De Playz con Zeta. Entonces, pues han ido muchos famosos, además muchísimo tiktoker. Sí. Había mucho tiktoker, que yo me lo he visto más o menos entero. Mucha generación Zeta, la verdad. Claro. Y le estaban preguntando, tal, y ha habido un momento en que han hablado de pues de tiktok y de los influencers. He dicho que sí, que hay mucho trabajo detrás y que la gente no lo valora, básicamente. Sí, es un tema que se ha discutido mucho y se ha hecho bastante viral también con Rivers, ¿no? Con Rivers también la pasó, que dijo que los influencers no tenían vacaciones. Entonces, pues la gente la criticó mucho. Sí, sí, a día de hoy en todos los vídeos de la Rivers hay comentarios. No hay vacaciones. La inmensa mayoría de hombres, pero... Y la de trabajar te la sabes, todo ese tipo de cosas. Deja en paz ya a la chavala. Ya ha pasado el tema, ¿no? Quiero decir, no sé. Pero además es que aquí yo creo que la gente no es consciente de lo que implica ser influencer. Que no te digo que es... Yo he visto vídeos y fotos en Twitter de Lola Lolita y él no trabajará una mina. Pues obviamente no es lo mismo. Pues no, porque no es minera. Pero es que no hay que comparar tampoco. Claro, es que ¿para qué vas a comparar? No está diciendo, soy mileurista y lo estoy pasando fatal. Tampoco ha dicho eso. Si comparas te estás haciendo daño. Por supuesto que tiene éxito. Claro. Quiero decir, como una actriz potente en su ámbito. Yo qué sé, da igual. Es una persona que ha triunfado por lo que sea. Pues está disfrutando de ello y trabajando, haciendo lo que se espera de ella para proseguir. Y también es verdad que el trabajo de influencer desde que se creó ha estado como súper devaluado. No hacen ni el huevo y viven del cuento. Y yo, ahora que nosotros trabajamos un poco en redes sociales, sé que tampoco tiene por qué ser así. ¿Habrá gente que esté ahí porque sí? Porque su madre es no sé quién y no hace nada. Sí, como toda la vida. Ha pasado en el famoseo de la tele, pero es que esto es otro mundo aparte. Entonces, no estamos diciendo nada. Pero, oye, que no comparéis. Que es, de verdad, estiraros piedras a vosotros mismos. ¿Para qué vais a comparar? Si no es lo mismo. ¿Ya está? Ya está, ¿no? Nada más. Ya está. Venga, seguimos con el update. Zelensky, perdón, me vengo yo arriba. Zelensky, el presidente de Ucrania, ha afirmado que el anuncio de Rusia sobre una retirada de tropas de la región de Gersón, podría ser una decisión estratégica para reagrupar a sus tropas. Cuidado, además, el gobierno de Ucrania ha acusado a Rusia de ocultar minas en Gersón. Sí, hacer un poco, ha dicho Ciudad de la Muerte, para que la gente pase y, bueno, ya te imaginas lo que puede pasar. Esto es lo que ha acusado. Se retiran, lo deja medio libre, tal, para que entre los... Esto lo dice Rusia, o sea, perdón, Ucrania, Ucrania. No, no, el gobierno no ha sido específicamente Zelensky. Son como dos noticias, ¿vale? Vale, pero supongo que estará de acuerdo con lo que dice su gobierno, ¿no? Sí. Es el presidente. Sí, sí, probablemente sí. Estará de acuerdo. Muy bien. ¿Qué miras? Nada. Ah, igual ha habido una nueva invasión en el Donbass. O ha habido Putin, se ha dejado caer por el barrio. Cada vez que me llega una notificación la miro si estamos en el podcast por si es algo muy importante. Acuérdate la de Isabel II. Te tibila un ojo. Madre mía. No dormimos. La de Isabel II fue así. Pegó fuerte, ¿eh? Sí. Bueno. Venga, vamos con Trending. WhatsApp va a silenciar los grupos de forma automática, los grupos multitudinarios. Eso es. Bueno, lo ha dicho en el portal Wabeta Info, lo que ya venimos sabiendo que viene a ser una beta, una versión que todavía no está abierta. Sí, pero esto lo ha dicho este portal, no lo ha dicho WhatsApp. Ok. Y a lo mejor sonaba confuso. Que este portal siempre al final es como el Apple Sfera, creo que se llama o algo así, de Apple. Sí, que tienen por alguna razón que desconocemos las noticias más frescas que nadie y sacan esas informaciones y luego acaban siendo verdad. O sea, probablemente es más lógico. Esto es lo que he leído un poco pensado para comunidades, las comunidades de las que hablábamos. Imagínate que te meten en una comunidad donde hay 50 grupos, no sé cómo se gestiona eso, pero y te llegan 300 mensajes todos los días. Claro, y si te llegan escalados, cada mensaje es ahí currando. Entonces, bueno, igual no mola. Se ha dicho que no, que entonces para silenciarlos automáticamente. O sea, pero directamente, como sea un grupo muy grande, silencio automático, ya te metes tú a ver qué pasa, pues como puedes hacer en Telegram, en Discord. Sí. Un poco la comunidad acopia. Sí, vamos con Bitcoin, seguimos en trending, porque ha caído a niveles no vistos desde noviembre de 2020. Sí, esto se debe a que la plataforma Binance finalmente no va a realizar la compra del exchange FTX. Vale, esto explica lo mejor. Sí, ha cambiado en dos días. Binance es una plataforma para comprar y vender criptomonedas. Vale. Si no es la más grande, es top 5 o top 3, ¿vale? Entonces, el martes anunció un acuerdo para comprar otra empresa que se dedica a la compra-venta de criptomonedas. Ah, que es FTX. FTX. Que estaba pelado, estaba muy mal, ¿vale? Entonces, Binance dijo, en mi momento, esto es lo que pasa con las empresas, estás mal, yo te compro, no te preocupes, pero ahora eres mío. Pues el jueves, si esto lo dijo el martes, jueves, ayer, out. Ya ha dicho que no. Ha dicho que en el acuerdo dejó claro desde el primer momento que si descubría algo que no le cuadraba en los análisis de sus informes y sus cuentas y tal, y ha descubierto, en parte, dos cosas. En ese análisis que ha hecho, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está lo que lo ha provocado? Esto lo ha estado analizando Binance. Yo lo había puesto por aquí. ¿Problemas de liquidez? No, las razones, joder, bueno, las razones, más o menos me acuerdo, que ha descubierto Binance sobre FTX es que tenían una gestión de finanzas, o sea, de pasta interna, un desastre totalmente, y luego tenían posibles investigaciones del gobierno norteamericano, o sea, estadounidense. Entonces no querían enfrentarse a eso, ¿sabes? O sea, iba a ser un poco correr el marrón, me compras, vale, toma, toma toda esta mierda que te llega. Ya. Y ha dicho que pasa. Y entonces, ¿qué ha provocado eso? Que caigan las criptomonedas por la incertidumbre y todo. ¿Qué pasa? Que han pegado ese bajón, esa noticia, cuando ya estaban bajas. Ya, vale. Entonces ha pegado ese mínimo que dices que no se ve desde hace dos años. Vale, 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 vale. Cumpleaños de, bueno, Bitcoin y todas, el resto detrás de Bitcoin. Sí. Bueno, vamos con una noticia guay, ¿no? Sí. De cultura guay. ¿Qué pasaba? Coldplay, Coldplay ha batido un récord tras dar 10 conciertos seguidos en el estadio River Plate de Buenos Aires. Guau, 10 pedazos de conciertos. Han superado la cifra de Roger Waters, exlíder de Pink Floyd. Alcanzada en 2012 con 9 conciertos. Hay que tener aguante. Buah, ya ves. O sea, acaba el concierto y ni una palabra hasta la siguiente canción el día siguiente. Madre mía, pero ha sido una pasada. Creo que en total han ido como 600.000 espectadores durante todos los conciertos. Es que Coldplay mueve muchísimas masas, ¿eh? Bueno, y la gente se ha vuelto loca, he leído al final del último concierto, porque cada vez ha ido mejorando su frase en español, que decía, es como, no, no, no quiero ir, ha sido placer, no sé qué. En Twitter han puesto gracias totales. Gracias totales. Estupendo. Sí. Unos cracks, la verdad. 10 pedazos de conciertos seguidos. Y bueno, simplemente mencionar que Ruth Lorenzo, que se ha hecho también viral por redes, se ha cortado el pelo. ¿Cantante? Sí, cantante, que es muy famosa. Representante de Eurovisión 2000... Entre 12 y 14, no estoy segura. 2012-14, no lo sé. Pues nada, se ha cortado el pelo. Esto va un poco en consonancia con todas las mujeres que se han estado cortando el pelo en apoyo. No muestra solidaridad a las mujeres iraníes, pero ya ha dicho que es también un poco para reivindicarse a sí misma porque quiere sacar un disco. Cosas suyas. Unas movidas suyas. Eso es. Y ya está. Simplemente mencionar eso, que por si veis un vídeo donde se corta el pelo... Y un poco crisis de los 40, dicho. Bueno, cambios, ¿no? Camino personal. Sí, crisis de los 40. A mí corto el pelo que lo tenía por aquí. En directo. Me lo he cortado hasta aquí, ¿sabes? Se lo ha dejado cortito y bastante bien, he comentado a la gente. Para lo que, no sé, un corte así... Bueno, está... La gente ha dicho que le queda peor en su casa. Bueno, vamos con Deportes. Deportes. Un día más hablando de este señor. Piqué asegura que no se cagó en la madre de nadie. El catalán rechaza rotundamente la versión que plasmó en el acta Gil Manzano, ¿vale? Que es el árbitro de los Asuna Barcelona. Esto pasó hace unos días, el martes, por la noche... En su segundo o último partido. Sí. Pues le echaron del campo con Roja porque, en teoría, había insultado a la madre del árbitro. Eso es. Entonces, le sacaron Roja en el descanso. Es decir, no fue con una falta, no fue nada. Sino que el árbitro puso en el acta que Piqué se había cagado en su madre. Y Piqué, en directo, con Ibai, en Twitch, hablando de cosas. Ayer, no, antes de ayer, por la noche. Miércoles por la noche dijo que él no había dicho eso. De hecho, él le dijo, siempre nos pitas mal o algo así. Siempre eres tú el que nos jode o algo así. Bueno, igual lo usó palabras heavy, pero no insultó directamente. Y como el vestuario del árbitro y el del Barça están muy cerca, al entrar el árbitro en el vestuario propio, escuchó de lejos que alguien se cagaba en la madre del árbitro. Y dijo, Piqué fuera. Dijo, acta y tal. Esa es la versión de Piqué. Así que, ya la conocéis. Sí. Y nada, ya creo que no va a haber más partidos de Piqué. No, bueno, no creo. Y además, si vuelve, creo que él tiene sanción de cinco partidos. Wow. O sea, que tendría que esperar. Si vuelve con cualquier otro equipo. Más partidos, depende, a lo mejor va la selección, porque va a anunciar la lista de convocados. En la liga. Mañana. Ah, en la liga, vale, sí, sí. La roja no le afecta. He ligado un poco las preguntas. O sea, las titulares. Luego ya, si hablo o no. Nada, pues eso, porque Luis Enrique va a anunciar esta mañana, si estáis viendo esto el viernes, si no, mañana, la lista de seleccionados para el Mundial de Qatar. De la total masculina, ¿no? Sí. Pues, ¿qué van? A ver, a ver qué tal. Mundial de Qatar. Sí. Ahí hay un temita, ¿eh? Ya. Madre mía. Y bueno. Buenas vibras. Buenas vibras. Hemos llegado a cien mil seguidores en TikTok. Sí, señor. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta es, esta es. ¿Con qué podcast? Con lo esencial. Claro que sí. Bueno, con el podcast lo esencial no hemos llegado a cien mil seguidores. Tienes razón. Es con una noticia de unas gafas que te revintan la cabeza. Lo decía Actualidad Joven, no el podcast. Ya, ya lo sé, pero el podcast está en TikTok. Bueno, que eso también lo puedes comentar, que un señor, bueno, está pensando en diseñar unas gafas, pero que no se van a poder comercializar. Es una noticia súper chula, además, yo finjo que estoy jugando con las gafas. Lo gracioso es ver cómo lo graba. Lo tenéis en todas nuestras redes, pero son unas gafas de estas de realidad virtual, pero que literalmente, no estoy bromeando, te matan si mueres en el juego. Una partida tienes, ¿vale? A no ser que ganes varias. No os digo más. Pero que no va a ir pa'lante. No es un clickbait. No va a ir pa'lante, no va a ir pa'lante. No va a ir pa'lante a lo mejor de venta al público. Hombre, ya. Pero, cuidado, ¿eh? Ya te digo yo, yo apostaría cosas a que vamos a dar una noticia en algún momento que alguien se la ha comprado ahí por la Deep Web y la ha palmado. Bueno, no sé, no me mola nada esto. Venga, vamos con lo esencial, como siempre. Poco a poco. Poco a poco, no. Simplemente que vamos a decir los titulares más importantes, ¿no? Venga. Empezamos. La española Ana Baneira Suárez, de 24 años, ha sido localizada presa en Irán después de que hace unos días se perdiera su rastro en dicho país, según varios medios. Tiene 24 años y habría sido encarcelada al participar en una protesta por la muerte de Mashameni. Eso es. Al menos 10 personas han muerto después de que se declarase en Maldivas un incendio en un edificio de tres plantas de la capital. Sí, el edificio estaba prácticamente habitado por migrantes. Madre mía. Francia permitirá que el barco Ocean Viking, con 234 migrantes rescatados en el Mediterráneo a bordo, atraguen el puerto de Tolón. Sí, es que ¿qué pasa? Que este barco lleva intentando desembarcar en Italia bastante tiempo y en el mar lleva más de dos semanas. Entonces ya ha dicho Francia que le va a dejar desembarcar. Madre mía. Los Mossos de Escuadra han detenido este jueves la circulación por las calles de Barcelona del autobús transfobo de Actevir. Sí, ese de que hablábamos hace unos días. Porque les han detenido después de que la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat haya abierto un expediente sancionador. Luis Enrique, como decíamos, ofrecerá este viernes la lista definitiva de España para Qatar 2022. Y Renfe estudia poner sanciones al uso indebido del abono gratuito. Y una de las medidas que estudian es retirar los abonos gratuitos estos a los viajeros que abusen de las reservas fantasmas. Sí, sí, que no puede reservar y luego no ir, básicamente. La Unión Europea pondrá nuevas sanciones contra Irán por la represión de las protestas ya le dantábamos de Mashamini. Y Twitter ha introducido la etiqueta de oficial para los principales medios de comunicación y gobiernos y ahora después la ha eliminado. Sí, antes he dicho las protestas de Mashamini, no, las protestas por la muerte de Mashamini. Sí, por supuesto. Porque creo que es obvio, pero lo digo. Y además Elon Musk ha detallado algunos de sus planes para transformar Twitter como la puesta en marcha de un sistema de pagos a través de la plataforma y la posibilidad de ofrecer otros servicios. Bueno, es que esto ya, señor, se quiere apuntar a todo. De banca digital como tarjetas de débito y cuentas bancarias, ves, a todo, a todo. Twitter Bank va a ser esto, madre mía. Bueno, el presidente chino Xi Jinping ha ordenado a su ejército concentrar sus esfuerzos en prepararse para la guerra, según ha afirmado un portavoz del Partido Comunista en el diario británico The Guardian. Y finalmente, Domino's Pizza ha anunciado, ojo, que va a permitir que sus clientes puedan abonar el importe de los pedidos por Bizum. Se convierte en el primer restaurante de comida rápida en ofrecer la posibilidad de pagar a sus clientes con Bizum. Así es. Y bueno, han denunciado a Globo ante competencia por actuar como un cártel al coordinar autónomos. A ver qué haces ahí, pam, pam, pues denuncia. Ostras. Uy, denuncia. Adiós, la virgen. Bueno, ya hemos acabado por hoy. Venga, nos vemos el lunes. Eso es, buen fin de semana. Chao. Adiós.